Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual, bueno, vamos a estar haciendo el video de, eh, analizando y comentando este mundialito increíble que llegó a la final, bien, terminamos, ya llegamos a la final, cosa que parecía que iba a ser mucho más largo, terminó siendo, a mi se me pasó volando, bien, y los finalistas son, eh, por un lado tenemos a Soa Estéreo, el trío argentino, la banda más importante, rock latinoamericano que ha existido en este, en este continente, bien, y por el otro lado tenemos a David Bowie, sí, Bowie, bien, una sorpresa para mí, que haya llegado a la final, si bien es, era uno de mis favoritos para llegar, para ganar, y qué sé yo, era uno de los que tenía mi corazoncito ahí queriendo que llegue, y finalmente llegó, verdaderamente, bien, y digamos que de alguna forma, siempre lo voy a decir, Soda Estéreo estaba dentro de la lógica de banda que podía llegar a estar dentro de los finalistas, porque yo hice la discografía de Soda, se me suscribió muchísima gente por dicha discografía, y si bien a Bowie le hice la discografía, no mucha gente se sumó por los discos de Bowie, bien, si uno ve las métricas, las estadísticas de mi canal, no van todos para ese lado, bien, van más para el lado de los Beatles, que se me sumaron por los Beatles, por el lado de Soda, vuelvo a repetir, por el lado de Queen, hay mucho cuinero suelto dentro del canal, y bueno, es una grata sorpresa que demuestra, que entendieron el concepto del mundial, que es votar canciones y no artistas, y verdaderamente llegaron dos bandas que, vamos a hacer cierto repasito de cómo llegaron a estas instancias, bien, pero primero que nada, también cabe resaltar que va a haber un tercer y cuarto puesto entre Invisible y La Máquina, bien, dos bandas que para mí son las sorpresas del mundial, más La Máquina que Invisible, ¿por qué? Porque La Máquina tiene solamente dos discos, y con solo dos discos haber llegado a la semifinal de un mundial, donde estaban los Stones, los Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen, y entre muchas, muchas otras, es ultra, pero ultra, ultra meritorio, y del lado Invisible, si bien tiene tres discos, tiene varios simples, que son bastante buenos, bien, aún así cualquiera que termine, ya sea tercero o cuarto, hicieron un mundial maravilloso, bien, pero vamos a hablar de lo que tiene que ver Soda y su llegada hasta la final, bien, a Soda le tocó un grupo extrañísimo, el grupo F, el más raro de todo el mundial, en el cual se enfrentó a Patricio Rey y sus redonditos de ricota, ganándole el clásico, bien, con Gustavo Cerati, bien, Gustavo Cerati versus Gustavo Cerati, fue eso que también le ganó, y aparte se enfrentaron con la mejor banda chilena de todos los tiempos, que son los Jaivas, bien, que también le ganaron, y aparte hay que sumar que en los octavos de final se enfrentaron a Tepolis, por decir, de alguna manera, los padres, le ganaron el primer duelo, y en los cuartos se enfrentaron con Tepiur, bien, de alguna manera, una especie de, bueno, mami y papá, bien, Tepolis es el padre, Tepiur es la madre de Soda Estéreo, y le ganó los dos duelos increíblemente, después en la semifinal, como vimos la semana pasada, eliminó Invisible, perdiendo su primer duelo contra Suspensión, bien, lo de David Bowie fue un poquito más difícil, fue un poquito más lento, y fue un poquito más a carriar, lo que tiene que ver con algunas decisiones que se tomaron, porque esto no lo dije de Soda, y hay que decirlo, cada una de las elecciones que hicieron de temas de Soda fueron perfectas, bien, quiero felicitar con mucho ahínco a cada uno de los que eligieron temas de Soda Estéreo, porque no le erraron en ninguno, lo mismo no se puede decir de Bowie, bien, que tuvo el grupo de la muerte, bien, que fue Dave Bowie, Tepiur, los Smith y los Forbes, bien, un grupo dificilísimo, en el cual salió, digamos que Bowie salió adelante por solamente un voto, bien, porque perdió con Tepiur, perdió, no, sí, perdió con Tepiur, me parece, o lo estoy diciendo al revés, no me acuerdo, esperen que los chequeo. No, a Tepiur le ganó, al que no le ganó fue a los Doors y a los Smith, y pasó por un solo voto, después en los octavos, se enfrentó con Led Zeppelin, eliminándolo en los cuartos, se enfrentó con Pink Floyd, eliminándolo, que Pink Floyd sin lugar a dudas es la banda por la cual tengo más fanáticos, más suscriptores fanáticos de Pink Floyd en el canal, por bastantes diferencias, es la banda que más fandom tiene en el canal, y en las semis eliminó bastante alegradamente, ganándole los dos duelos a la máquina de hacer pájaros. Entonces tenemos una final maravillosa, si es por gusto personal, no les voy a andar mintiendo, para mí el que tiene que ganar el Mundial es Bowie, y me enorgullece mucho que un Mundial que se hace en un canal como el mío, que después de todo, la discografía que más disfruté hacer fue la de Dave Bowie, que él haya sido elegido como el finalista y tal vez ganador del Mundial, me pondría muy orgulloso. Pero si gana Soda, también me pondría orgulloso como argentino, viejo, aparte de las canciones que se eligieron de Soda, fueron excelentes y brillantes elecciones. Así que bueno chicos, las cartas están echadas, tienen que ver, tienen que votar, ustedes ya saben cómo. Y me gustaría pedirles si en la descripción de los videos, en la caja de comentarios de los videos, no ustedes escriben, ya saben, chicos perdón, estoy enfermo, no sé ni lo que digo, bien, me dejen cuál es su sorpresa en el Mundial, cuál es su decepción en el Mundial, cuál es la banda que para ustedes hizo mejor papel con las elecciones que se tomaron, cuáles son las bandas que fueron más víctimas de malas elecciones dentro del Mundial, y bueno, y es un tag que tienen que ir preparando entre todos. ¿Quieren que yo haga las mías? ¿Bien? A ver, no me acuerdo qué cosas elegí, ¿bien? Pero bueno, a ver, para mí la gran sorpresa del Mundial, si bien yo la banda la conozco y si se hacían buenas elecciones en el Mundial, se podía dar muy, 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 podía llegar muy lejos, las bandas sorpresas para mí están entre La Máquina de Hacer Pájaros y Tecure, ¿bien? Porque a Tecure no lo tengo tan escuchado en el caso de Tecure, y digamos que todas las canciones que presentaron, las que conocía me gustaron más después de que las hayan presentado, y las que no fueron unas gratas sorpresas, ¿bien? Y, a ver, bandas que me hayan decepcionado, yo pensé que Queen iba a dar más de sí, me parece que Queen es la, al menos para mí, es la gran decepción del Mundial, más que nada por la gente que sigue a Queen en el canal, y haber sido eliminado por Tecure, habla mucho mejor de la elección que hizo Tecure a lo que pudo haber ganado banda contra banda, ¿bien? Si bien, para mí Tecure es una banda que me llama más la atención que Queen al día de hoy, no sé si es mejor, pero me llama más la atención, banda que se han hecho mejores selecciones en el Mundial, yo creo que eso se hizo con Invisible, Invisible llegó tan lejos porque todas las selecciones fueron certeras, al pie y concretas, y bandas de las cuales más me decepcioné con las selecciones que hicieron, yo no creo que haya habido una banda muy mal, muy mal manejada, ¿bien? Pero si de una, de todas las canciones que se eligieron, yo hubiera elegido otras, tal vez con los dos, porque When the Music's Over, como primer tema para arrancar el Mundial, está bastante bien, pero es un poco una bomba exagerada, después Fight to One me parece una elección que yo no hubiera hecho, no sé si mal o buena, pero yo no lo hubiera hecho, y el tema que abre Morrison Hotel, es un tema que está bien para todos los amantes de Hard Rock, pero tampoco dice mucho más de sí, para mí los Doors tienen 20 temas mejores que ese, ¿bien? Y se jugaba la clasificación y haber elegido ese, medio como que ayudó a que Bowie pase también, no hay que tener en cuenta eso. Así que bueno chicos, espero abajo en los comentarios sus opiniones, y bueno, y seguí en el Mundial con todo, voy a subir tercero y cuarto puesto, y después subo la gran final. Chicos, nos vemos en la próxima, ¡Adiós!